La Universidad China de Petróleo, Beijing Dicho centro tiene un hermoso campus dividido en dos trimestres relativamente independientes con excelentes instalaciones de enseñanza y aprendizaje y zonas residenciales bien equipadas Dentro del cronograma establecido por la Universidad Anfitriona para dos semanas se empezó con la bienvenida por parte de las principales autoridades de la Universidad de Petróleos y el recorrido por sus instalaciones y el museo Esta universidad se destaca por sus carreras en el estudio del petróleo asimismo por sus modernas instalaciones donde albergan a 7.663 estudiantes 5.426 alumnos de maestría, 1.076 doctorados y 832 estudiantes extranjeros de 52 países Uno de los principios de esta universidad ha sido trabajar en estrecha colaboración con empresas líderes en el mundo de la energía que apoyan más del 65% de sus proyectos de investigación La internacionalización es una de las tres prioridades estratégicas cuyo objetivo es atraer a académicos de todo el mundo e involucrar a sus profesores y estudiantes para explorar y compartir su capacidad a través de vínculos con las instituciones asociadas globales Entre otras actividades conocieron la cultura china y el tai chi, un arte marcial milenario Participaron también en la observación de clases de chino para estudiantes internacionales y de clases de química catalítica Además estuvieron en el workshop de conceptos y prácticas de educación y visitaron el Instituto de Confucio, que enseña la lengua china y las universidades de Tenshin y Pekín También realizaron visitas a importantes empresas de Beijing como Yang Jing B Group, Wiyuan Juice Group, al igual que a una conocida empresa de ciencia y tecnología Mantuvieron conversaciones con chinos y estudiantes internacionales y recorrieron la escuela primaria de Wuxian, en la que se enseña como primera lengua extranjera el español En lo cultural vivieron muchas experiencias, a través de la visita a los museos de Tiananmen Square Palacio Nacional de Historia de Beijing y de Ciencia y Tecnología así como el Estadio Nacional donde se desarrollarán los Juegos Olímpicos 2022 Aprendieron de igual forma la caligrafía china y a cortar papel desde lo cultural La gira se complementó con visitas al Sumer Palace, la Morella China, el Puente de Cristal, las tumbas de la dinastía Ming, el Templo del Cielo y el Mercado de la Seda Mediante esta gira, la UTMACH busca establecer alianzas estratégicas en lo académico en la investigación y en la vinculación con la sociedad afianzando lazos de hermandad con importantes universidades del mundo dentro del proceso de internacionalización ¡Viva Ecuador! ¡Viva la URMACH! ¡Viva la URMACH! Gracias por ver el video.